Para hallar por extensión un conjunto, primero vamos colocando el nombre del conjunto, en este caso A. Conjunto A está formado por los X que pertenecen a los enteros, tales que sus elementos son menores o iguales que 1. ¿Quiénes son los enteros? Los enteros están por acá. Está formado por negativos, por positivos y también por el cero. ¿Cuál de esos es menor o igual que 1? A ver. A ver, acá los negativos son menores o iguales que 1, el cero también, hasta acá, ¿verdad? Porque dice menor o igual, o sea, también se puede tomar el 1. Todos estos son menores o iguales que 1, así que lo voy a copiar por acá. Primero punto suspensivo porque los negativos son infinitos, de ahí viene el menos 3, el menos 2, el menos 1, el cero y ahora el mismo 1. 2 no porque tiene que ser menor o igual. Este sería entonces el conjunto por extensión. En este caso salieron infinitos elementos. No olvides que si acá dice enteros, tienes que buscar acá en los enteros. Si acá dijera N de naturales, buscarías entre los números naturales. En las pantallas finales hay más ejemplos, así que aprovechalos. Gracias. 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 Gracias.